El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su pastor Florentino Hernández Hermanos queridos oigan esta historia triste y lamentable que un día yo escuché De un alma cristiana que ha vuelto al pecado hoy se halla vagando en la oscuridad Tenía su iglesia repleta de almas Todos se gozaban al ver su pastor Pero de repente una flecha malvada cruzando su alma al suelo cayó Señor porque causa se encuentra esa alma Con vida en pecado cubierta del mar Si él predicaba y al más se salvaban Señor porque causa en pecado él está Así es mis hermanos Por eso el Señor nunca se equivocó y dijo sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo como un león rugiente anda buscando a quien llevarse ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya no es el jilguero que antes cantaba Aquel misionero que un día llevó Las benditas nuevas palabras sagradas del santo evangelio bendito de Dios Hay que estar alerta hay que estar velando porque el enemigo anda alrededor Él tiene otra flecha y quiere lanzarla Por eso te digo camina con Dios Señor porque causa se encuentra esa alma Un día en pecado cubierta del mar Si él predicaba y al más se salvaban Señor porque causa en pecado él está Es cierto que tenemos de una cultura así Donde carecemos de disciplina Y la disciplina es tan importante en nuestras vidas La disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica Una serie de principios relativos al orden y la constancia Gloria al nombre del Señor La disciplina es tan importante en nuestra vida como el alimento diario Gloria al Señor Jesucristo Es tan importante la disciplina Gloria al Señor en nuestras vidas Para poder tener éxito en la vida Gloria al Señor y también En el ministerio En tu vida espiritual Gloria al Señor Jesucristo A veces nosotros dejamos las cosas a que corran por sí solas Pero no es así Tenemos que tener una disciplina Gloria al nombre del Señor Jesucristo La disciplina se utiliza en el ejército La disciplina se utiliza en la medicina En el deporte En la casa misma Tiene que haber una disciplina Gloria al Señor Jesucristo Y es tan importante Gloria al Señor Jesús La disciplina en nuestras vidas Gloria al nombre del Señor Jesucristo Algo que nosotros como latinos Muy poco la tenemos Gloria al Señor Porque no se nos enseñó a ser disciplinados Gloria al Señor Jesucristo Decía un conferencista japonés Daba una conferencia a él Al pueblo latino Y decía No se me olvida lo que él decía Decía muchos de ustedes Creen que nosotros los japoneses Los chinos Somos superiores a ustedes Que tenemos mucha inteligencia Y no es así Dice somos igual que ustedes La única diferencia Que el japonés es disciplinado El ocho días antes le avisa A la conferencia que va a tener O al evento que va a tener Voy a llegar cinco minutos tarde Señor Y el latino no El latino dice Pastor discúlpeme Es que había muchísimo tráfico No es cierto Se quedó Se le hizo tarde Es la realidad A veces nos cuesta Nos cuesta a nosotros Aprender a decir la verdad Gloria al Señor Jesucristo A veces yo llego tarde a las iglesias Gloria al Señor por alguna razón Y gloria al Señor Jesucristo Tengo que decirle al pastor La verdad ¿Sabe que pastor? Se me hizo tarde Y aunque me dé vergüenza decirlo ¿Por qué? Porque es la verdad hermanos Gloria al Señor Jesucristo Entonces nosotros tenemos que La disciplina tomarla en cuenta Es muy necesaria Y ahorita lo vamos a ver en la escritura Gloria al nombre del Señor Jesucristo Porque es tan esencial Como el irse a descansar Como ir a dormir Como ir a alimentar este cuerpo Así es de necesaria la disciplina Gloria al Señor Jesucristo Hay gente que dice de esta manera Pues es que si Dios quiere Dios va a acomodar todas las cosas No es cierto Porque tienes a un enemigo en contra Que va a luchar A que tú no llegues a lo que tú te has propuesto En el ministerio Y gloria al Señor Jesucristo Aleluya a veces no tienes ganas de orar Es la verdad No tenemos ganas de orar Pero el que se disciplina A él se va a levantar a orar Tenga ganas o no Tenga ganas de hacerlo Aunque esté bosteceando ahí Hincado no le hace Aunque crucen cosas en su cabeza Él sigue ahí porque es una disciplina Y de repente se va todo aquello Y empieza el Señor A visitarle ahí donde está de rodillas Gloria al nombre del Señor Pero aquel que no se disciplina Al Espíritu Santo Viene en la madrugada A las 4 o 5 de la mañana Y le dice levántate Pero en ese momento Las cobijas están bien sabrosas Y el que no es disciplinado Se enreda en la cobija Y sigue descansando Y cuando se fija en el reloj Ya es la hora de irse Y ya se fue el tiempo Pero el que es disciplinado Se levanta en contra de su voluntad Gloria al nombre del Señor Jesucristo Yo quiero que abra su Biblia En el libro Gloria al Señor de Hebreos Gloria al nombre del Señor Jesús En el capítulo 12 Y en el verso 5 Gloria al nombre de Cristo Jesús Ya lo tiene por ahí Gloria al Señor Si desea ponerse de pie En reverencia a la palabra del Señor Y nos habla de la siguiente manera La disciplina es tan importante Que Dios mismo la ha establecido En su palabra Capítulo 12 versículo 5 dice Y habéis ya olvidado la exhortación Que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío No menosprecies la disciplina del Señor Dice Ni desmayes cuando eres reprendido por él Porque el Señor al que ama Disciplina Y azota a todo aquel que recibe Por hijo Puede sentarse mis hermanos Gloria al nombre del Señor Jesucristo El Señor nos disciplina El Señor nos disciplina Y que difícil es aceptar la disciplina Yo conozco gente Que a veces es disciplinada por su pastor A veces es disciplinada y lo sientan Ya no puede tocar Y por ahí se encuentra con otra persona Hermano como te ha ido No pues mal fíjate que estoy disciplinado Y le dice Vente a mi iglesia Mientras acá toca Mientras acá vente Y él se la cree y se va Gloria al Señor Jesucristo Le cuesta aceptar la disciplina Gloria al Señor Jesucristo Porque él no sabe que es tan importante La disciplina Gloria al nombre del Señor Jesucristo Así es de que nosotros Tenemos que aceptar la disciplina Como parte de nuestra vida Claro que Gloria al Señor Nadie se siente bien ser disciplinado Gloria al Señor Jesús No es fácil Pero tenemos que hacerlo Tenemos que ser obedientes Gloria al Señor Y aquel cantante se va O aquel músico se va Y al último termina yéndose de la iglesia Y luego allá le vuelven a poner otra disciplina Porque él no pasó la prueba Porque cuando aquella persona desobedece No pasó esa prueba Y le va a volver a tocar Va a volver a empezar a donde A regresarse a donde empezó Por allá en otra iglesia Y va a tener el mismo problema Y así se va a ir Y así va a ir Y nunca va a madurar Gloria al nombre del Señor Jesucristo Punto número uno Dice Y ya habéis olvidado la exhortación Dios siempre exhorta Dios el punto número uno Él dijo en su palabra Gloria al Señor Jesús Que tenemos que orar Para Velar y orar Para no caer en tentación Él no dijo Si tú oras Si tú velas No van a venir tentaciones No, no, no No dijo así Él dijo Para que no caigas En la tentación Las tentaciones van a venir Todo el tiempo Pero el secreto está En no caer en esa tentación Gloria al Señor Jesucristo Eso le dijo A sus discípulos Que teníamos Que tenían que orar Velad Gloria al nombre del Señor Jesús Aleluya Así es de que Nosotros tenemos que Captar esa orden del Señor Y no va a ser de mucho No va a ser agrado de nosotros Gloria al Señor Y dice la escritura En el libro de Job Si quiere Nos vamos a leerlo Gloria al nombre del Señor Jesucristo Alábale que Él vive Gloria al Señor En el libro de Job En el capítulo 33 En el verso 14 Gloria al nombre del Señor Jesucristo Dice Sin embargo En una o en dos maneras Habla Dios Pero el hombre No entiende Gloria al Señor Jesucristo El Señor siempre está hablando Al pueblo A su pueblo Él siempre va a estar Exhortándonos a nosotros Siempre va a estar Hablándonos Gloria al Señor De una y de otra manera Pero nosotros somos Los que no entendemos Gloria al nombre del Señor Jesús Y dice Gloria al Señor Dice Hijo mío No menosprecies La disciplina del Señor Ni desmayes Gloria al Señor Cuando somos disciplinados Viene un desánimo Es cierto Pero tenemos que ser fuertes No tenemos que desmayar Gloria al Señor Dice Gloria al Señor No desmayes Cuando eres reprendido Por Él Porque el Señor Al que ama Disciplina La disciplina La disciplina es tan importante Hermanos Gloria al Señor Que en estos tiempos Se ha ido Escaseando En la propia familia Gloria al Señor ¿Sabe por qué? Porque el enemigo Ha venido A modificar muchas cosas Aparentemente buenas Pero Él sabe Que al final Eso va a traer Malas consecuencias A la familia Gloria al Señor Yo recuerdo Que hace 30 40 años La gente Que no conocía De Dios Fíjese bien Lo que le digo La gente Que no conocía De Dios Siempre Mandaba a traer A sus hijos A la hora de la comida Todos quietecitos Todos sentados A la mesa Y no oraban Porque no conocían Del Señor Pero había una disciplina En esa casa De tal manera Que yo me acuerdo Que mi abuelita Decía Y nada de estar jugando Cuando está comiendo Pero hoy en estos tiempos Gloria al Señor Jesucristo Cuando deberíamos De tener mejor disciplina Se ha perdido Hoy la joven Agarra su pedazo De pizza Y se va a su cuarto El joven Se va a otro lado Y al último El matrimonio Come solo O a veces También separados El enemigo Lleva una Meta Separar A la familia Separarlos Totalmente Que esa unidad De la familia No exista Gloria al Señor Aleluya En estos tiempos Se cree Que es el tiempo Más comunicado En la tierra Hay comunicación Con todo mundo Menos En la familia Tu ves al joven Allí en el sillón Allí Texteando Allí ves a la joven También en otro lado El otro En otra parte Y en otra Y cada quien En su mundo Pero menos En el Señor Imagínese que si El celular Así como cuidamos El celular Tuviéramos Esta escritura A cada ratito Ojeándola A cada ratito Aleluya Aquí me encontré Esto Cuanta sabiduría Tuviera el cristiano Cuanto conocimiento Tuviéramos Y aparentemente Es algo muy avanzado Y muy bueno Pero el enemigo Lleva Una meta Gloria al Señor Así es de que Dios Siempre nos está exhortando Gloria al Señor Y dice Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota Todo aquel Que recibe Por hijo Está comprobado Gloria al Señor Jesucristo Que el 70% De los presos Que están en la cárcel El 70% De esas personas Son gente Que fueron destruidos Sus hogares Que no hubo Una disciplina En la casa Que no hubo Quien los dirigiera Y como no había Quien los dirigiera Entonces el gobierno No quiere dirigirlos Metiéndolos A la cárcel Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Porque no hubo Una disciplina En la casa Y como no hubo Una disciplina En el hogar Entonces el gobierno Quiere disciplinar A la persona Metiéndola A la cárcel Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Y es muy importante Gloria al Señor Que nosotros Nos disciplinemos En estos tiempos Para nuestras Juventud Para nuestras Generaciones Está considerado Que la generación De estos tiempos Es la más peor Gloria al Señor Jesucristo Y está escrito En la Biblia Dice que En los postreros Días La maldad Se multiplicaría Dice la escritura Se multiplicaría Se multiplicaría Pero eso Tiene que pasar Allá en el mundo No en el pueblo De Dios Gloria al nombre Del Señor Jesucristo En el pueblo De Dios No tiene que pasar Eso Nosotros tenemos Que seguir La palabra Porque esa No puede cambiar Esa no puede Modernizarse Esa tiene que Seguir ahí Firme Gloria al Señor Dice el versículo Siete Si soportáis La disciplina Si soportáis La disciplina Dios Os trata Como a hijos Porque Que hijo Es aquel A quien el Padre No disciplina Amén Esto es Palabra del Señor El mundo Enseña Otra cosa Dice No Deja Lo que Haga Lo que Quiera Cuando Este Grande El va Entender No es Cierto Está Comprobado Que De los Nueve Años Para atrás El niño Es cuando Capta Todas Las Cosas Si tú Lo enseñas A orar Contigo El niño Va Quedar Eso En su Corazón Pero si Después De los Trece Catorce Años Quince Años Lo quiere Ser Que ore Va a Ser Difícil Gloria Al Señor Jesucristo Pero el Mundo Piensa De otra Manera Gloria Al nombre Del Señor Jesucristo Piensa Diferente Gloria Al Señor Jesús Pero la Palabra De Dios Nos Dice Como Usted Y yo Debemos De vivir En estos Tiempos Gloria Al Señor Dice Si soportáis La disciplina Dios Os Trata Como A hijos Porque Dice Porque Que Hijo Es aquel A quien El padre No Disciplina En otras Palabras Gloria Al Señor Si nosotros No disciplinamos A nuestros Hijos No nos Interesa A nuestros Hijos Gloria Al Señor Jesús Es fuerte Esta palabra Pero es la Realidad De las Cosas Versículo 8 Pero si Se os Deja Sin Disciplina De la Cual Todos Han Sido Participantes Entonces Sois Bastardos Y no Hijos Ha oído Usted Decir Que Cuando Aquel Hombre Se Casa Con Otra Mujer Y Aquella Mujer Trae Hijos O Viceversa No Los Puede Reprender Porque Porque Son Sus Hijos Gloria Al Nombre Del Señor Jesucristo No Puede Y si Quiere Hacerlo Ellos Se Revelan Gloria Y al Nombre Del Señor Jesucristo Así Es De Que Nosotros Versículo 9 Por Otra Parte Dice Tuvimos A Nuestros Padres Terrenales Que Nos Disciplinaban Y Los Venerábamos Porque No Obedeceremos Mucho Mejor Al Padre De Lo Espiritual Y Vivamos Y Es Cierto Hermanos A Nuestros Padres Aunque Fueran Personas Sin Conocimiento Aunque Fueran Personas Drogadictas O Borrachas Teníamos Que Aceptar Su Disciplina Gloria Al Señor Cuanto Más La Del Señor Gloria Al Nombre Del Señor Porque No La Del Señor Si Esa Nos Lleva A Una Vida Diferente A Una Vida Muy Diferente A Lo Que Estamos Acostumbrados Gloria Al Señor Jesucristo Así Es De Que Nosotros Tenemos Que Disciplinarnos Como Lo Hace El Soldado Gloria Al Señor Jesucristo Aunque No Nosotros No Tengamos De Deseo Gloria Al Señor Jesucristo Yo Batallé En Muchas Áreas También Por Eso Le Estoy Predicando Esto Antes De Que Nosotros Los Que Predicamos Compartamos Un Mensaje Dios Hablado A Nuestros Corazones Gloria Al Señor Jesucristo Y Muchas Cosas Las Hemos Vivido Gloria Al Señor Jesús Yo Así Pensaba Gloria Al Señor No Tenía Una Disciplina Gloria Al Señor Jesucristo No Había Una Disciplina Hasta Que Fui Entendiendo La Palabra Del Señor Que Es Necesario Nosotros Disciplinar Nos Si Queremos Tener Éxito Si El Mundo Secular Nos Pone Un Ejemplo Aquel Médico Gloria Al Señor Jesús Hoy Está Ganando 90 Mil Dólares Por Año O Más Dinero Pero Él Dejó Su Vista En Los Libros Preparándose Día A Día Para Poder Llegar Al Éxito Tuvo Que Disciplinarse Para Poder Ser Un Excelente Médico Gloria Al Señor Aquel Deportista De Igual Manera Gloria Al Señor Tuvo Que Disciplinarse Tuvo Que Guardar Una Dieta Obstenerse De Tantas Cosas Para Poder Llegar Al Éxito Gloria Al Nombre Del Señor Jesucristo Aquel Soldado Para Escalar En El Ejército Para Ser Un Hombre Importante En El Ejército Para Ser Un Piloto Gloria Al Señor Tuvo Que Dejar Su Vista En Los Libros Estudiando Preparándose Para Llegar A Ese Lugar Gloria al Señor Y Nosotros Creemos Que El Evangelio Ese No Importa Que Ese Es Más Sencillo No Es Cierto El Evangelio Aún Es Mayor Porque Esto Nos Lleva A Una Vida Eterna Esto Nos Lleva A Un Éxito Espiritual En Esta Escritura Está La Vida Y No Esta Vida Que Tenemos Aquí Hermanos No Esta Se Va A Quedar Sino La Vida Eterna Gloria Al Señor Aleluya Aquí Vamos De Pasada Gloria Al Señor Vamos Como Una Sombra Dice La Escritura Pero Aún No Hemos Alcanzado A Entender Todavía Gloria Al Señor Jesucristo La Biblia Dice Que Busquemos Primeramente El Reino De Dios Y Y Justicia Y Todo Lo Demás Vendrá Que Por Añadidura Todo Lo Demás Va A Ser Añadido Pero Nosotros A veces Actuamos Diferente Cuando Alguien Pierde Su Trabajo Empieza A Preocuparse Y Tengo Que Hacer Allá Y Tengo Que Hacer Acá Y Bien Preocupado Cuando El Cristiano Tiene Que Ir Decir Pastor A Donde Nos Vamos A Evangelizar Porque Estoy De Vacaciones Que A La Mejor En La Primer Puerta Que Toques Algún Un Hombre Va Decir Yo Necesito Alguien Que Me Ayude En Esto Y Ahí Está El Trabajo Pero Nosotros Actuamos A Lo Contrario Remamos En Contra De La Corriente Buscamos Primero Solucionarlo Nosotros Queremos Nosotros Arreglar Las Cosas Como Sara El Señor Le Dice Vas A Tener Un Hijo Si Ya Ni Dormía Con Su Viejito Que Voy A Tener Hijo Si No Los Tuve Mi Juventud Mira Nomás Pero Quedó Eso En Su Cabeza Y Dice Bueno Cómo Le Haré Cómo Le Vamos A Oh Ya Sé Y No Agarrió La Criada Y Se La Dio Al Marido Queriendo Solucionar El Problema Y Así Actuamos Todavía Queremos Nosotros Solucionar El Problema Queremos Nosotros Primero Encontrar Trabajo Primero Arreglar Nuestra Situación Y Y Del Señor Para El Último Y Así No Funciona Gloria Al Señor Jesucristo Así No Funciona Tenemos Que Buscar Primeramente Lo Del Señor Gloria Al Señor Jesucristo Primero Es Su Palabra Primero Es Lo De Él Y Lo Demás Va A Venir Solo Las Riquezas Te Van Alcanzar Porque Dios No Puede Mentir Si Él Dijo Que Va Traer Bendición Económica Tu Vida La Va Traer Pero Cuando Nuestro Corazón Este Listo Gloria Al Señor Jesucristo Cuando Nosotros Estemos Preparados Por Eso A Veces No No Tenemos Esas Riquezas Porque Dios Sabe Que Nos Van A Dañar Esas Riquezas Gloria Al Señor Jesucristo Porque Todavía No Sabemos Buscar A Dios Primero Gloria Al Nombre Del Señor Pero Cuando Nosotros Le Buscamos Gloria Al Señor Quizás No Somos Esos Hombres Millonarios Pero Tenemos Todo Todo Lo Necesario Y No Nos Hace Falta Nada Gloria Al Señor Yo Puedo Decir Que Soy Un Hombre Rico Gloria Al Señor Aleluya No Tengo Las Propiedades Que Tenía Cuando Estaba En El Mundo Pero Hoy Tengo Mucha Riqueza Mayor Gloria Al Señor Jesucristo Porque Hoy No Me Gloria Al Señor Jesucristo Porque Trabajo Con El Hombre Más Rico Del Mundo Con El Judío Más Rico Del Mundo Con La Empresa Más Grande Del Mundo Y Cuando Nosotros Le Buscamos A El Primero El Suple Todas Las Necesidades De Nosotros Todas Gloria Al Nombre Del Señor Aleluya El Cumple Su Palabra Gloria Al Nombre Del Señor Jesucristo Pero Nosotros No Sabemos A veces Que Hacer Como Mencionaba Mi Hermano Al Principio Nosotros Nos Idolatramos Con El Trabajo Con Muchas Cosas Ponemos Primero Las Lo Material Y Al Señor En Segundo Lugar Gloria Al Nombre Del Señor Jesucristo Póngase De Pie Mis Hermanos Bendito El Nombre Del Señor Vamos A orar En Esta Noche Gloria Al Nombre De Cristo Jesús Como si Fue Ayer Hoy Recuerdo Aquel D Sol Se Iluminó Dos Veces Que Alegría Brillo Con Su Esplendor Porque Como Un Lucero Tú Nacías De Mi Jardín El Rosal Más Hermoso Florecía Finiste A ser Parte Fundamental De Mi Existencia Dentro De Mí Yo Siento Cada Día Tu Presencia Recuerdo Bien Cuando Iniciaron Tus Primeros Pasos Como Olvidar Las Noches Que Te Arrullaba En Mis Brazos Sigue Sigue Siendo Mi Niña La Que Ahora Esta Fiesta Engalana Mariposa Que Oye Abre Sus Alas Y La Vida Ve De Otro Color Sigue Siendo Mi Niña Mira Como Han Pasado Los Años Celebremos Juntos Tu Cumpleaños Que Os Te Colmen De Dicha Y Amor Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor ¿Sabes por qué? Porque Él nos dio ese privilegio de ver a nuestra niña y convertirse en una mujercita de bien Y hoy sirve al Señor a tus hijos también en hombres de bien Sigue siendo mi niña La La Ahora Esta Fiesta Engalana Mariposa Que Oye Abre Sus Alas Y La Vida Ve De Otro Color Sigue Siendo Mi Niña Mira Como Han Pasado Los Años Celebremos Juntos Su Cumpleaños Dios Te Colmen De Dicha Y Amor Aunque Mis Ojos No Te Pueden Ver Te Puedo Sentir Sé Que Estás Aquí Aunque Mis Manos No No Pueden Tocar Tu Rostro Señor Sé Que Estás Aquí Mi Corazón Puedes Sentir Tu Presencia Tocar